¡Viejita! ¡Mire con una visita! Mira lo que me encontré también, mira. Un adorno para la casa. Coqui. Ah, dale, con la visita. Viejita, lo traje porque tengo que darle unos manuales de mecánica. Ahí tenemos que revisarlos juntos. Bueno. Ahí te dejo, ya lo traigo. Ah, eh... Ha estado fría la mañana, ¿no? Sí. Te extraño. Coqui. Ya hemos hablado de eso. Pienso en ti todo el día. Déjame invitarte a cenar. Lo mejor es mantener la distancia. ¿En qué momento se nos coló esa distancia? Estábamos bien. Hola. Hola, Charo. ¿Qué tal? Sí, mira. ¿Tendrías una tacita de azúcar? Es que justo se me ha acabado en el café. Olinda, ¿le puedes dar una tacita de azúcar al profesor? Olinda. Sí, 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 sí. Ahora atiendo, profesor. Gracias. Muchas gracias. Extraño mucho tu lenteja. Deberías de contarme el secreto. Me refiero al secreto... Bueno, me imagino que es un secreto familia. Déjalo. Joel, hijo, no hagas esperar a Coqui. Apúrate. Sí, sí, viejito. Ahí está, justo acá está. Te los he encontrado. Ah, profesor Chavita. ¿Cómo está? ¿Qué tal? ¿Qué tal, Joel? Bien. Coqui, acá tenemos Manuel. Le metemos una buena revisada y le metemos ahí el motor. Yo estoy seguro que son los pistones. Ya, ya. Ahora lo reviso. Ahora voy a acudir al llamado de la naturaleza. Perdón. Nos vemos, Chavita. Chao. Muchísimas gracias. Gracias por el azúcar. No tiene por qué. Gracias. Ya nos vemos. Buenos días. Buen día. Chao, Charo. Chao, Coqui. ¡Charo y el profesor Chávez se echaron en el parque! Yo no aguantaba más. El chisme se me sale como un huaico. ¡Ay, qué linda! Una tacita de azúcar. Una tacita de azúcar. Hola, Charo. Conozco bien a los de tu calaña. A mí no me vas a engañar. Sé perfectamente lo que estás buscando. Muy bien por ti, Sherlock Holmes. Pero ahora me tengo que tomar mi café caliente, que si no se me enfría. Charo y yo solo estamos en un mal momento. Pero vamos a volver. Pues mucha suerte. Porque la vas a necesitar. Gilguerito, ya me voy a dormir. Ya. Buenas noches. ¿Y tus nietos? Salieron. Bueno, que descanses. Espérate un ratito. Siéntate y conversemos. ¿Conversar? ¿Y qué cosita vamos a conversar? De cualquier tema, como siempre. Te noto un poco intranquila. ¿A mí? No. Estoy bien, sí. Olindita, yo voy a ser tu futuro esposo. ¿Por qué no me cuentas? Tienes razón. Tienes razón. Es que... Gilguerito, yo sé que... A ti no te gustan estas cosas de las habladurías. Pero la verdad es que esto me está superando. Creo que te tengo que contar. Pero por favor, prométeme que no le vas a contar a nadie. Ni siquiera a la bebé, ¿ah? No se lo puedes decir. ¿Qué ha pasado? ¿Te acuerdas? ¿Qué te dije que había caminado hoy día por el parque? Pues yo estaba andando por el parque muy tranquilamente y de pronto vi a la Charo. La Charo estaba caminando y de pronto se paró, se detuvo y se le acercó el profesor Chavi y de pronto, guácate, se dieron un beso en la boca. ¡Ay, lo dije! ¡Lo dije! ¡Ay, se siente bien! ¡Ay! No lo dije. ¡Ay, te lo dije todo! ¡Te lo dije! ¡Se quedó dormido! ¡Se quedó dormido! ¡Menos mal, se quedó dormido! ¡Espero que no haya escuchado nada! ¡Lo dije! Gracias, don Gilberto. ¿Y qué tal durmió anoche? ¡Ah, muy bien! ¿Ah, sí? Pero, ¿sabes? Tuve un sueño muy gracioso. ¿En serio? ¿Y de qué se trató ese sueño? Soñé que te besabas con el profesor Chavi. Pero... ¡Eso pasa por irte a dormir con la barriga llena, Gilguerito! ¡Qué tontería! ¿Cómo Charito va a estar besuqueándose con el profesor Chavi donde se habrá visto? Me pareció extraño, por eso se lo conté. Sí, sí, pues, extrañísimo. A ver, voy a terminar de arreglar y ayudar a Charito. ¡Vaya a la bodeguita! No se preocupe, don Gilberto. ¿Qué fue eso? Perdóname. Perdóname, perdóname. Es que no me pude aguantar y entonces... ¡Se lo conté a Gilberto! ¿Qué? Es que... ¡Ay, estoy luchando contra eso! Perdóname. Olinda, por favor. Pero felizmente se había quedado dormido y entonces seguro el chisme, pues, le influenció el sueño. Bueno, te voy a pedir que seas discreta. Por favor, es un tema de mi seo delicado. Por favor, Olinda, mantén cerrada la boca. Intento. Pero lo voy a lograr. Lo voy a conseguir, te lo prometo. Te lo juro. Pero, Charito, nunca más. ¡Joel! ¡Joel, come here! ¡Joel! ¿Qué fue, tía? Joel, necesito que me lleves a la marra. Tú sabes que eso lo hacía Gaspar, pero bueno, ahora estamos en una situación complicada. Tía, Gaspar te quiere. Él te extraña. Todos los días pone salla romántica en el taller. Ya me tiene cansado, ya. Se para gastando el papel higiénico de tanto moquear, oye. A ver, mírame. ¿Yo acaso estoy saltando de un pie de alegría? ¿Por qué no hablas con él? ¿Por qué yo? Ah, que no querés ser una mujer empoderada, que no te gusta que te apaguen la cuenta, que la igualdad o no está la igualdad, la hora y la hora, nada. Oye, ignorante, eso es caballerosidad. ¿Qué tiene que ver con la modernidad? Oye, ¿sabes qué? Ustedes me aburren hoy, ¿ah? Pues sí, niños, oye. ¡Joel! ¡Joel! ¡No me dejes con la palabra y la boca! Francesca, ¿qué tal? ¿Qué te ha ocurrido, Francesca? Nada de lo que quiera hablar ahora. Por favor, comencemos, Ronald. He convocado esta reunión de emergencia para informarles que estamos a punto de iniciar la construcción del proyecto en colaboración con Les Corp. Proyecto que casi se pierde por culpa de las niñerías de Diego. Yo me entiendo. Sin embargo, estamos enfrentando protestas de ciertos vecinos. ¿Qué tipo de protestas? Están protestando frente a la construcción y han hecho denuncias en medios locales. Ya, bueno, pero ¿qué más quieren? Con la construcción del centro comercial, el valor del metro cuadrado va a subir como la fuma. Así como el tráfico, el ruido y la contaminación ambiental. Felizmente contamos con Xavi como gerente de relaciones comunitarias. Te vas a encargar. Perfectamente. Lo voy a solucionar inmediatamente. Va a ser correr y cantar. Coser y cantar, quiero decir. Chau. Chau.